y declarar un paro de 72 horas en todos los hospitales del país, tanto para los hospitales del IDSS como lo del Ministerio de Salud Pública, por no haber tomado en cuenta la propuesta del CMD del reajuste salarial sometido a la Presidencia y al Ministerio de Salud Pública para todo el sector salud para el presupuesto del año 2014. Podríamos estar en el periodo, quizás hemos sido los que hemos visto más en esta patología, que es el incremento de este brote en esta ocasión a la fina mieda, que es lo que va a llegar a la televisión a la madre, 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 la madre. Señores, la cantidad de agua contaminada, la boca, el post-provoca la muerte, así como otras infecciones virales, es un virus que contagia muy fácilmente, al niño le provoca un malestar mineral muy desagradable, el niño se desigrada mucho y, sin embargo, no recone la basura, entonces pueden ver el flecho que hay entre ellos y eso lo paga la población. Gracias.